labor por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid, pero que nuestro objetivo es desde luego que no haya quejas tampoco en lo que hace referencia a la recogida de las hojas y por eso hacemos este plan de refuerzo extraordinario. Hemos venido a visitar esta planta de compostaje, a cuyo personal quiero agradecer, así como la empresa que lo gestiona, por la labor que se realiza, que también es buena prueba del compromiso de sostenibilidad de este equipo de gobierno sobre un eje fundamental como es la economía circular. Al final aquí lo que vienen es gran parte de los residuos orgánicos de origen vegetal que son transformados al cargo de seis meses y mediante un proceso tecnológico en lo que es el abono que va destinado a todos los parques y las zonas verdes de la ciudad de Madrid, a los más de tres mil parques y zonas verdes de la ciudad de Madrid. Recogemos por un lado residuos, por otro lado se transforma en abono, como digo, esa economía circular que forma parte esencial de la sostenibilidad. En definitiva ese esfuerzo por parte de este ayuntamiento, por parte de este equipo de gobierno de garantizar un Madrid verde, un Madrid sostenible, un Madrid que sea identificado precisamente por esos valores.